Para generar calor deberás previamente aplicar la maniobra a frotaciones. Es importante alinear tu mano con tu antebrazo, los dedos de tu mano están juntos y el pulgar ligeramente separado. Una vez alcanzada la posición de inicio deberás realizar círculos concéntricos con toda tu mano sin perder contacto en todo lo que dure la aplicación. Fíjate como la mano se adapta a la superficie corporal para no perder contacto en ningún momento. Finalmente el desafío de esta maniobra es coordinar el círculo concéntrico de la palma de tu mano con el cierre y una ligera flexión con tu pulgar. Una vez dominada la técnica podrás alternar la maniobra con ambas manos. Ten presente que es la maniobra de amasamiento más utilizada. Idónea para abarcar masas musculares en amplias regiones corporales. ¡Gracias! ¡Gracias!